Una de las premisas que tiene la siembra de un cultivo de servicio es tratar de ubicar esta siembra antes que comiencen a evolucionar las malezas de invierno. El periodo que tenemos para esa toma de decisión no es largo, va a depender de cada lote, por lo tanto, la utilización de una herramienta como el avión agrícola para cubrir grandes extensiones con siembras aéreas juega un papel por demás de importante. Si pudiéramos ubicar esa siembra antes de un frente de tormenta, antes de una lluvia, mucho mejor porque una semilla que está en el suelo, si le llueve, prácticamente desencadena la germinación a los pocos días. Entonces el avión juega un papel importantísimo, el avión agrícola, para cubrir grandes extensiones de terreno en un corto periodo de tiempo. ¡Gracias!